el bichito quien ayana con todo el bicho el el malilla no le gusta aparte como él es como la mona es cierto pero el chico es loco de tenerle cuidado porque medio maniático como el gato con botas porque aquí se levanta todito entonces para guardarla la otra en la bodega estaba metida al último ya está pegada hasta forrada la viera conectado al último ya para la hora de la hora se agarra se agarra se agarra crees que nada es pura metralleta real y el cueste es muy muy este qué guapo gracias jajaja mire las bichas lo están cuenteando jajaja jajaja mire la casa vaya a ver vaya a lulu cuando ya estoy en mi casa me puede poner lulu vaya vay 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 que es la mujería como se debe vay 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 d vay vay if vay 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 papá pero era para ahora que 31 ya pasamos de navidad dijo el 31 el fin de año ahora en navidad y todavía le dije yo pobrecito y vamos a comer pues porque con cuidado vayan pasitos a pasitos suave suavecito no es que es que no tiene que quedar así en el aire nada sino que entre todo para que empiece a caminar seco llegue su bala su bala de ladito de ladito de ladito sí pólvora así como el diablo así así como el diablo así como luigi no es el primero así como luigi y allá adentro pues así como le así 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 que está pensando que como si es una anaconda si así la así la así la chimia 1 la que le gusta pero primero vamos a acabar la vieja no sé si todavía hay cuánto y ocuparon cuánto no la ve como cinco ocupación si no funciona la norma tiene que funcionar si funcionaba ya tendría que funcionar le dieron a dedicar un tiempo amor cariño y comprensión así que tiene cosas si vamos a comer para que quedo chiva y si le gusta la y el señor no le gusta la chicle la mesa si llega a explotar si llega a explotar si llega a explotar eso prométanos que el 31 hacemos una el doble de esa depende los cuentes como nos queden los morteros el que corre que también estamos morteros para boom 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 este año digan a ella que me está en el carro mucho y no puede estar a la de la náyeli como que no no puede ser tu amiga la muchacha que nos iba que tiene más loco usted dice la de la náyeli sabe la amiga de la náyeli que lindo se mira quien 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 ay mí qué preciosura e e e oye pues cuando cuando no ya ya está todo ah ok entonces vamos a ver a ver qué chivo va a estar la mesa y aquí está una una mesa de bufet ahora como como te estaba apuntando a andando con la yeneval le dice el diablo jajajaja jajajaja este 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 mire todos los postres prácticamente todos los postres fueron creados por la suscriptora mire qué chulada mire todo hija mire 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 esta otra ensalada de frutas y mire esto es feliz navidad te deseo te desea el salvador 4k este el m el el otro choco al para ver todo esto bonito de ellos desde hace parte ya comenzó bueno es que lleva un proceso y obviamente tiene que ser desde el por el ayuda por el pan y todas las cosas pero gracias en otras cosas no le hemos ayudado en nada pero ya me ha sido ella pero una miseria prácticamente es la verdad para todo lo que ha hecho pero si se mandó selene de verdad que yo dije no le voy a decir que yo voy a hacer los y así se merece un aplauso primero así de así de postre 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 una mesa de postres el primer suscriptor que nos prepara si no ha traído como digo el gold y con loli una ensalada así con dulce ha venido a hacer un pastel para que me va a hacer un pastel no hay un suscriptor y están suscriptores y cositas y de postre pues pero es una foto con todo claro y mire usted tiene un restaurante ya verdad mi mamá tiene un restaurante y yo me dedico a la repostería a la postre es que parece a su mamá un poquito y un poquito la lista y usted tiene 40 la misma edad de la gladi la gladi está más para allá que para acá mi mamá está pasando por un proceso muy duro está pasando por cáncer y antes de eso ella todavía era más activa si ahorita está descansando porque andamos descansando de tantos mal en el hospital y todo me operaron pero le digo acompáñame y vamos a desestresarnos y aquí por eso se vino con nosotros 6 meses de estar en el proceso del estimo y todo y cuando me dieron la noticia el impacto que tuve si entonces no lo podía creer pero aquí estoy cada día es un milagro de Dios que Mel me reconoce así que me da un gusto compartir con ustedes gracias 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 por venir a compartir con nosotros